Bienvenidos de nuevo a minecraft, aquí estamos en el capítulo 3 de Cubeception, así que vamos a darle al lío. Arriba. El túnel de los raíles. Esclavo. Pregunta al amo de la sala de arriba para abrir. Vamos, me abre. No quiero quemarme. Pues por aquí no va a ser. Vamos por aquí. Up, 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 pain canaar. Another child, madre mía. What? A ver, voy sumando. Me ahogaré. Vale, por aquí nada. ¿Qué? ¿Y qué se supone que...? ¿Qué tengo que hacer? Tengo miedo. A ver... ¡Au! 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 Pues morí. ¿Esto es el principio o no? ¿Esto dónde es? Para, para. ¿Esto qué es? ¿Y por qué apareció aquí? No tengo idea. A ver... Sí, creo que era por aquí. Por aquí... Y ahora era subir por las escaleras de fuego. Que... Que no son estas. Que son estas. ¿Di, Didi, Didi? Si, 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 si. ¿Di, Didi? ¿Di, Didi? ¿Di, Didi? ¡Ting! 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 ¡Uh! ¡Qué bueno negra! Y ahora aquí A ver... ¡Ay! Vale, 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 vale Que se me caiga para allá al fondo del tono Pues como que no A ver, vamos Y abrimos Perfecto A ver qué más hay por aquí Ah, pero vuelvo a estar aquí Y no entender nada Toma Me gusta una lava ahí Vale, por ahí no es Eso es seguro Ah, que hay unas lianas aquí No las he visto Vale ¿Dónde quise ven? Vos Vale Ahí Arriba, arriba Pasa Que no sube Ahí Ahí A ver Bien Estoy aquí Estoy aquí en el aire ¿Y por qué no puedo subir? No entiendo nada No entiendo nada Porque estoy al final de esta ¿No? Supongo No, estaba más arriba Asi ivan ¡Hoygan! Ábreme No puedo subir Con la leche Es que no hay más nada No ¿que se supone que tengo que nadar por la lava o que? no se me ocurre pues creo que voy a parar y voy a mirar el wall throw de la cosa venga, hasta ahora estamos aquí de vuelta y resulta que es que la parte 2 en esta zona donde había que abrir el agua y la lava y tal y cual para el puente y demás pues si dejas la lava abierta crea una cascadilla en donde estábamos así que nada, simplemente desactivar la palanca y volvemos al sitio, ¿vale? así que ahora mismo me teleporto y nos vemos en un segundo, hasta ahora bienvenidos de nuevo y estamos en el lateral de la iglesia que he encontrado otro librito que ya lo tengo aquí, ¿vale? lo ponéis buscando por algo cara de troll así que nada, un secreto más, un librito más y lo que he hecho al final ha sido volver a pasarme los dos primeros capítulos y no accionar la palanca de la lava porque seguía habiendo restos de lava porque como ya sabéis la lava no es como el agua que la cortas y se acabó sino que si empieza a salir pues se lia parda estas puertas las he abierto al tirarnos antes por el puente en vez de tirarnos directamente pues te tiras el filito y acabas aquí en esta sala abrir las palancas y punto así que vamos allá vale capítulo 3 y tiramos hacia la derecha subimos, subimos aquí ya no está nuestro río de lava lo que hay es un interruptor y nada nuestro cofre de ender metemos nuestro cuarto libro y subimos subimos fue que se ilia ore x53 no permanecer en proximidad más tiempo de necesario no usar fuego claro se quema todo ah 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 duele habrá algo al otro lado del fuego si más fuego y por aquí nada pues vale por ahí no parece que hay nada y por aquí parece que hay un hueco pero no hay nada menos más que estamos en peaceful en una aventura y el fuego no es motivo de muerte bueno pues más parkour siiii que pone ahí control de acceso al rey del túnel no se permite esclavo no esclavo no pasar ole ah no que no vale para nada bueno aquí está todo pulsado no sé si habrá abierto algo o no pero sigamos no quiero ah mira justo vale 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 por aquí me parece que ya me va perfecto pues nada vamos a tirar y ya está abierta la parte que dijimos perfecto la parte de aquí de la izquierda donde ponía capítulo 3 segundo perdón a la ciudad de la mina cualquier esclavo sin utilización del uso de carros será disparado sin apreterse ninguna cuidado con el uso de la TNT a la cámara TS a ver voy por aquí oh TNT oh un carro hola no sé si tengo debería de haberlo empujado o no que de cosa diamante diamante a ver la persona accesible vale en la parte de arriba del suelo es accesible a través de la ventilación del raíz del túnel quien fue tan inteligente para perder toda la redstone roja toda la piedra roja si cae en manos de los esclavos eeeh el amo o algo así nos mandará al infierno un grupo de esclavos se ha encerrado aquí dentro el uso usa cualquier cosa que podáis para coger a estos bastardos eeeh lo recordaremos lo recordaremos quien quien mande en el cubo a vale es que es una nota del amo llorao del over zero como coño se llame a ver como va a girar esto de aquí vale y y y y que jajaja jajaja eeeh vale joder ¿Habrá algo ya abajo? Interesante. No. A ver por aquí. Tampoco. Corrientes de agua inútiles. Me gusta. Bueno, pues... No sé muy bien para dónde ir. A ver si vamos por aquí. ¡Ay, ay, ay! Me cago en la leche. Me cago en la leche, no puedo ser tan torpe. ¿Será posible? Mira, tu mal viento. No hay nada. Qué divertido. Vale, vámonos. El agua o ventilación o algo así. Vale, vamos allá. Ven, chá. Punto de control a la cámara 13. ¡Oh! Un cofre vacío. El cubo prevalecerá. ¡Oh! Otro cubo vacío. Nota del... O dub此, llora. Si intentan resistir, ponen una bala en su cerebro. Los gatillos no están solo para mostrarse, tí cabrón. No, 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 no. Cámara 13, administración. Espero que este dinamito funcione, sino el Overseer nos matará al infierno. ¿Te imaginas que me he cargado alguien? Vamos allá. Pelotillas de experiencia y peluche. ¿Se supone que puedo usar ahora todo esto o qué? Ha sido un poco raro, cuanto menos. Minero, recuerda dejar los minerales y minear... Ah, y tu atuendo de minero en el cofre. Ajá. Una puerta. Ay, qué malo. Arriba. Mi genota. Aquellos hermanos rebeldes que... pudieron hacer la barricada aquí... en las cámaras de Osiriana para siempre. No vamos a ser esclavos. El cubo debe caer. El cubo debe caer. La peleta es negra. Vamos allá. Arriba. Oh, por aquí. Abajo. Uh, vaya chunga, noooo, y ahora como se sube, vaya coloco, vale, Noooo, que me gusta el parkour, ¡No! 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 ¿Por qué salto antes de tiempo, tío? ¡Soy carajote! ¡Me gusta saltar antes de tiempo y caerme! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Cámara 4! ¡No! ¿Ocillanas y lápidas? ¿Y lápiz? ¿Lápiz será lápiz azul? ¡Cámara 8! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué hay que saltar más? ¡No quiero! ¡Dame tu palanca! ¡No! ¡Para damela! ¡Uf! ¡Qué loco estoy! Eh, nota de Gustavo. ¿Por qué está tan oscuro? ¡Ah! ¡Me cago en su... ¡No! ¡No! ¡Y eso! ¡Y tal! ¡Y cual! ¡Y me cago en todo! ¡Mayormente! ¡No! 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 tonto del culo vamos, del ojete, me cago en todo lo que se menea, caña hombre, me gusta saltar poco, me gusta hostiarme tambien, lo peor es que no son ni saltos grandes, no puedo producen mas manco, ay dios mio, manco, yo no se si manco o me cago en la leche, manco o cojo, porque al final estamos saltando, quieto ahora, me cago en tu cuñetero madre, si es que no puede ser, si me sale la primera, porque no me sale ahora, bien, y ahora vamos a ir con el culito sacado, me fio un pelo, ni el pelo de una gamba, vamos, no me fio nada, no me fio el culito sacado, open the window, close the door, o al revés, uuuu tnt, vieja nota, eso es, es el ultimo bastion, o la ultima posicion, si alguno de esos monstruos trata de llegar la ventilacion, ellos van a tener una buena sorpresa Hola, chaval. Como ha volado todo. Prestoniano. Trabajador, en caso de olvidar que dejar algo de objetos de minería, recordamos que habrá castigos corporales. Recomendamos dejar todo el equipo en este cofre. Bueno, no hay más sitio donde ir, por aquí quizá. Bueno, pues, vamos a ver. Este... Un diario del Gustavo. Realmente odio las cuevas. Eh... La esperanza es... Es que haya una manera de evitar la ciudad de los esclavos. Que también está... Construida en cuevas. ¿Qué tal, eh? Sí, sí. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Conclusión. No hay esto en casa, chicos. Ay, dios mío. Pues esto... Puto retrasado mental. Un carro por esclavo, ¿no lo rompas o pierdas? Sí, pues el mío ya ha explotado. La estación de Perali, vale, este es el atajo, la parte de arriba, vieja. Atajo debajo del movimiento C, correcto, perfecto. Vale. Pues, sigamos. Sin carrito, porque menudo... ¡Uh, el cubo! Menudo fail. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, ay, ay, ay! Diario de Gustavs. La infame ciudad mina, también llamada ciudad esclavo. Ahora son solo ruinas, los esclavos se rebelaron contra sus maestros trayendo la desgracia para ambos y el enemigo, para ellos mismos y el enemigo. Estoy enfermando solo de cuevas, o sea, estoy un poco harto de cuevas, yo también. Niario de Gustavs, debe haber un camino hacia la estación de los amos del calabozo. Debería llevar directamente al edificio del enclave. Con suerte, con esperanza, hay una manera de salir. Vale, pues por aquí no va a ser. A ver, es por aquí. Vale, es por aquí tampoco. Luego, vamos a seguir con el camino que nos han preestablecido. ¿Qué va a ser por aquí? Pues suena un pollo. No me gusta, me suena un pollo. ¡Hasta luego! Venga, a vernos. Venga. Vale. Por aquí, por aquí no hay nada. ¡Ay! Bueno, por aquí se puede subir. Por arriba o por abajo. Vamos a ver que por arriba. Pues esto parece como una cárcel extraña. Y hacia abajo. Acceso al guardián, al... Vale. Al puesto de guardia, digamos. Al puesto de guardia A3. Y estación de trenes. Las cuevas prohibidas. Al puesto de guardia A3. Uff. Al puesto de guardia B3. Al puesto de guardia B3. Vale. El sitio, la cámara del conocimiento prohibido. Al puesto de guardia B3. El acceso solo para los amos del enclave. Puesto de guardia A3. Puede subir. Y... ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? Vamos a dar vuelta a esto. Pues para las cuevas prohibidas. No. Las cuevas prohibidas. Venga. Eh... Muy bien. No tengo ni idea de poder ir. Por arriba. Por aquí. Vale. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Lo he visto, lo he visto. ¿Qué? ¿Qué? Joder. Me cago en la leche. Otra. Esto... Wow. Eso no debería estar ahí. Eh... Voy a entrar un momento en... 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 Fuera. Jaja. A-V-E-N-T-U-R-E. ¡No puedo! O... Le he hecho... Me hagas co... Ya creia que había descubierto ahí algo... Pues... Creo que lo voy a dejar por hoy. Por aquí. Sí. Así que, Nada. Si os ha gustado, like favoritos, comentad y nada, hasta la próxima.